Este podcast llega a ti, presentado por Bayer. ¡Arráncate, compá! Mi Cultivo Radio. El lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio. Mi Cultivo Radio. Episodio 21. Control efectivo de malezas difíciles en el maíz. Segunda parte. ¿Qué tal, amigos agricultores? El día de hoy, tendremos de nuevo en el estudio a una de nuestras grandes especialistas en protección de cultivos. Esta vez, para hablar de un tema que a todos los productores de maíz nos debe de interesar si buscamos buenos rendimientos en nuestros cultivos. Hablamos del control de malezas post-emergentes. ¡Comenzamos! ¡Resumen del episodio! Hoy platicaremos con Elizabeth Jiménez, especialista en protección de cultivos, quien nos compartirá las ventajas, características y detalles del control de malezas post-emergentes en maíz con la solución Maíces Ganadores de Bayer. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida a Mi Cultivo Radio. Nos da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros para compartirnos tu conocimiento. Por favor, preséntate brevemente con los escuchas que aún no te conocen. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Elizabeth Jiménez. Soy representante del área de desarrollo de mercado para Bayer y llevo cerca de cinco años trabajando justo en la parte de investigación, de desarrollo de todos nuestros productos, de nuestro portafolio Bayer, así como también de nuestro portafolio de semilla. Y es un gusto estar aquí con ustedes. Elizabeth, en una de tus anteriores participaciones, nos platicabas de la importancia de controlar eficazmente a las malezas en el cultivo de maíz en preemergencia, es decir, antes de que nazca el cultivo. Para esta ocasión nos gustaría que continuáramos el tema y ahora nos platicaras del manejo en postemergencia, cuando el cultivo ya avanzó en su desarrollo y crecimiento. Y resulta muy importante seguir controlando a las malezas para llevar a buen término el cultivo y seguir protegiendo su potencial de rendimiento. Te escuchamos. Sí, fíjate que en el tema de las malezas siempre es algo muy importante el poder seguir manteniendo nuestro cultivo libre de competencias. Sabemos que estas son las que compiten directamente con nuestro cultivo por los nutrientes, por el agua, por la luz y el espacio. Entonces es muy importante que nosotros podamos llevar nuestro cultivo sin que haya malezas para que no nos estén restando todos estos insumos. Y sobre todo ahorita que los fertilizantes, tú sabes, están muy caros, pues es importante que nosotros podamos dejar que nuestro cultivo aproveche todo lo que nosotros le damos. Entonces es muy importante tenerlo limpio, tenerlo sin competencia para asegurarnos que todo lo que nosotros le pongamos hacia adelante, lo va a aprovechar 100% y vamos a poder tener asegurado nuestro potencial de rendimiento. Y sobre todo que también nuestro cultivo pueda fortalecerse cada día más para poder soportar las inclemencias que puedan venir hacia adelante de la temporada. Amigos agricultores, como ya escucharon a Elizabeth, nuestra especialista en protección de cultivos invitada de hoy, hay que seguir controlando a las malezas para que no le roben a nuestro cultivo todos los insumos. Y como nos dice Elizabeth, le ayudemos a que siga creciendo sano y sin competencia de malezas. Ahora, por favor Eli, platícanos cómo con la solución Maíces Ganadores de Bayer, los agricultores pueden continuar el control de las malezas en post-emergencia, cuando el cultivo ya emergió, pero también las malezas ya empiezan a aparecer junto con el cultivo. Muy bien, mira, con Maíces Ganadores nosotros tratamos de ajustarnos a las diferentes necesidades que tienen nuestros agricultores. Sabemos que hay zonas en las que vienen de temporal a veces no es posible hacer una aplicación de preemergencia. ¿Qué quiere decir? Que antes de que emerja nuestro cultivo no pudimos hacer una aplicación con productos post-emergentes para controlar maleza y que necesitamos ir de manera muy temprana a hacer una aplicación post-emergente, que es una vez que ya nació nuestro cultivo, pero también ya nació la maleza. Y aquí hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Siempre tenemos que tomar en cuenta la altura o el desarrollo que tiene la maleza para controlarla. Nosotros recomendamos que siempre sea en tamaños muy pequeños. En los primeros 5 centímetros que tenga la maleza es lo ideal para controlarla. Y con las soluciones Bayer nos ajustamos a estas necesidades. También hay zonas donde vienen de siembras a tierra venida o que se siembra en húmedo y después se aplican riegos para ayudarle al cultivo a seguir su desarrollo. Y con esos riegos vienen nacencias de malezas, que son no necesariamente una primera generación, sino una segunda y también viene a ser como el mismo paso que cuando no pudimos hacer una aplicación pre-emergente. Hay que tener en cuenta el tamaño de la maleza. Y otro de los casos es cuando nosotros venimos de una aplicación pre-emergente, normalmente cuando vuelve a haber humedad o cuando hay una ruptura del suelo, que de repente vemos esas tierras que se agrietan cuando les falta humedad, tenemos una segunda nascencia de malezas que es necesario sigamos controlando, por lo que ya decíamos, de cuidar la parte de los insumos. Entonces nosotros como Bayer tenemos esas dos soluciones. Con Laudis podemos controlar todas esas malezas que vienen como post-emergente, ya sea de primera generación o de segunda generación, si no pudimos hacer una aplicación en pre-emergente o aún cuando venimos de alguna aplicación en pre-emergente, podemos seguir controlando esas malezas con nuestro jugador estrella Laudis, que es un producto selectivo a maíz y que tiene un amplio espectro de control de malezas. Nos va a ayudar a controlar desde hojas anchas, hojas angostas y lo más importante, que nos va a ayudar a mantener nuestro cultivo libre de malezas. Y en este punto siempre es importante cuidar el tamaño de la maleza, sobre todo porque en los últimos 10 años hemos venido encontrando que hay ciertas malezas que han generado no como tal resistencia, pero sí cierta tolerancia a los controles químicos que ahora se usan. Entonces para ese tipo de malezas pues nosotros tenemos que ser todavía más oportunos que sean las primeras dos hojitas de desarrollo antes de que llegue a tener los 5 centímetros. Hablemos como en el caso de Rotboelia, más conocida como Zacate Peludo, Zacate Carricillo. Igual en el caso de Johnson, que muchos lo conocemos como Gigantón o Zacate Burro. Hay muchos nombres comunes que los mencionan así, pero es importante que cuando nosotros tengamos ese tipo de malezas, seamos más oportunos y obviamente que también nosotros estamos buscando una solución para ello y es la combinación de dos de nuestros herbicidas. Laudis, los Meister, que nos van a ayudar a controlar estas malezas que ya son de difícil control porque nos van a ayudar a controlarlo por diferentes puntos. Cuando tenemos esos diferentes activos, pues nos ayuda a controlarla de diferente manera y ayuda a que sea mucho más fácil el control. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Gracias, Elizabeth. Entonces, para un buen manejo post-emergente de malezas, primeramente hay que ser oportunos y no dejar que la maleza crezca más allá de 5 centímetros. Y con la solución Maíces Ganadores de Bayer, los agricultores pueden apoyarse en Laudis, que se puede usar en post-emergencia, es selectivo al maíz y controla un amplio espectro de malezas. Y si ya hay presencia de malezas difíciles de controlar, aquellas que ya presentan cierta tolerancia a algunos productos, la mezcla de Laudis más Meister les ayudará a los agricultores a hacer frente a este tipo de malezas de manera muy eficaz. Oye Eli, ¿y cuáles dirías que son los principales beneficios que nuestros amigos agricultores van a obtener al seguir controlando a las malezas en sus cultivos con la ayuda de Maíces Ganadores de Bayer? Mira, creo que el poder tener nuestro cultivo libre de competencia y el poder asegurar que todo lo que nosotros le ponemos de insumos van a ser lo que llegue a obtener su máximo potencial de rendimiento, el hecho de ir reduciendo ese banco de malezas que nosotros podamos tener en nuestro predio, es una ganancia muy buena porque eso le va a permitir que a futuro sean menos las aplicaciones que él tenga que hacer. Porque parte de controlar las malezas en etapas tempranas donde todavía no asemillen, pues nos asegura que hacia adelante vayamos reduciendo el banco de malezas que tengamos presentes. La otra es que con nuestras soluciones podemos ampliar ese aspecto de control, como lo mencionaba, podemos controlar desde hojas angostas, hojas anchas y el poder tener hacia adelante de cierre de cultivo pues nuestro predio libre de malezas, ¿no? Y pues esto también nos va a ayudar a optimizar mucho más todos los recursos como ya lo decíamos hace rato, ¿no? Fertilizante, espacio, luz, agua y sobre todo la parte de los nutrientes que ahorita se ha vuelto un tema crítico por el tema de precios. Protegemos el potencial de rendimiento y eso pues nos va a asegurar que hacia adelante cuando nosotros vayamos a cosechar, aparte de que va a ser una cosecha limpia porque no vamos a tener malezas, vamos a poder tener la seguridad de que nuestro cultivo se desarrolló en las mejores condiciones. Y pues gracias a que nuestros herbicidas, laudismaisers, son selectivos a maíz, pues no tenemos algún tema de fitotoxicidad o daño al cultivo, lo cual pues nos vuelve un producto muy seguro para que el agricultor se sienta con la tranquilidad de poderlo aplicar sin dañar en algún sentido nuestro cultivo como tal. Gracias Eli. Con todo esto que nos comentas creemos que nuestros amigos agricultores pueden estar seguros y tranquilos que con la solución maíces ganadores sus cultivos estarán bien protegidos y libres de competencia. Para que crezcan sanos durante este periodo crítico de desarrollo y que además les permita seguir manteniendo el potencial de rendimiento de sus cultivos. Ahora bien, y aprovechando tu presencia en el programa, nos gustaría que nos ayudes a resolver un par de dudas constantes de nuestro auditorio acerca del uso del Audis. La primera es cómo prepararlo. ¿Cuáles son los pasos para hacerlo, Eli? Mira, es un punto muy importante. Qué bueno que lo tocan. Porque muchos cometemos algunos errores al momento de hacer nuestras mezclas. En este caso yo te voy a dar los pasos para la mezcla del Audis. Incluso si nosotros queremos hacer alguna mezcla con otro herbicida, como en el caso de Meister para ampliar el periodo y el aspecto de control de malezas, esta misma orden de mezcla te va a funcionar muy bien. Lo primero, si nosotros vamos a aplicar en una hectárea 200 litros de agua, lo primero que tenemos que hacer es ajustar el pH de nuestra agua. Por lo general necesitamos que esté de neutro a ligeramente ácido. ¿Qué quiere decir? Que esté de 6 a 5.5, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ya hay en el mercado muchos productos que nos ayudan a hacerlo mucho más fácil. Entonces, primero es adecuamos nuestra agua con el pH. Una vez que ya tenemos nuestra agua adecuada, lo que vamos a pasar a hacer es adicionarle el 2% de sulfato de amonio. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 100 litros de agua, le vamos a poner 2 kilos de sulfato de amonio. Entonces, en este caso, como vamos a preparar 200, vamos a utilizar 4 kilogramos de sulfato de amonio. Pero ese es el racional. Por cada 100 litros de agua vamos a usar 2 kilos de sulfato de amonio. Posteriormente viene el agregarle los herbicidas o productos que sean granulodispersables, como lo es Meister. En este caso se tiene que disolver en un volumen más pequeño de agua primero y posteriormente lo agregamos a nuestro tambo ya de la mezcla original, la mezcla madre, ¿no? Se pudiera decir así. Después ya vendría ahora sí directamente a nuestra mezcla madre el adicionar el Audis. Todo el tiempo vamos a estar agitando nuestra solución para ayudar a que la mezcla se haga más homogénea. Una vez que adicionamos el Audis, vamos a adicionar el Dynamic, que es un adherente que trae ya como tal el paquete del Audis y que este nos va a ayudar a que nuestra mezcla sea todavía más homogénea y que al momento de que nosotros vayamos a hacer la expersión, cada una de las gotitas que se aspergen, pues vayan con la misma cantidad de ingrediente activo en sí, ¿no? Para que no se separe nuestra mezcla. Este sería el orden de mezcla como tal de nuestro Audis. Y en el caso donde no se vaya a hacer la mezcla con algún otro producto, solamente evitamos o hacemos omiso el paso. Después del sulfato de amonio, ponemos la Audis y el Dynamic y ahora sí nos vamos a hacer nuestra aplicación. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Muy bien Eli, muchas gracias por la respuesta. Ahora, la segunda duda de nuestro auditorio es si es posible mezclar la Audis con un insecticida o nutriente foliar. Si sí, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Nosotros por lo general tratamos de que sean separadas las aplicaciones de insecticidas y de herbicidas porque estamos yendo en puntos diferentes. Cuando tú vas a hacer una aplicación de insecticida, por poner un ejemplo del gusano cobollero, tú lo que quieres es que tu planta de maíz quede bañada por completo y que la mayor cantidad del producto caiga en el cobollo para asegurarte que este va a llegar a donde está la plaga. En el caso de los herbicidas, lo que tratamos de hacer es bañar lo que es la calle del surco, o sea que de pata a pata de los surquitos no tengamos nada de maleza o que la maleza que hay ahí presente se quiera controlar. Entonces, si nosotros estamos pensando hacer una aplicación de herbicida y combinarla con una insecticida, muy posiblemente una de las dos va a perder eficiencia porque no estamos llegando al punto donde debe de estar dirigida. Ambas están dirigidas para diferentes puntos de nuestra parcela y yo la verdad recomiendo y nosotros como la parte técnica de investigación hemos visto que es mucho mejor el que podamos aprovechar 100% la eficiencia de cada una de las aplicaciones por separado. Hagamos primero una aplicación para controlar malezas y después hagamos una segunda aplicación que vaya dirigida a nuestro cultivo donde podamos hacer el control de plagas y podamos ahí sí mezclar con un foliar o algún aminoácido porque ahí nos vamos a asegurar que nuestra planta va a aprovechar al 100%. De la otra manera, cuando se hacen combinada con un herbicida, pierdes efectividad porque no estás teniendo el 100% de la cobertura. Vas a tirar tu inversión porque la mayor parte le va a quedar a la maleza que vas a controlar o directamente en el suelo, pero no en tu cultivo donde tú quieres que haga efecto ese foliar o ese insecticida. Entonces nosotros por lo general sí recomendamos que se separen y sobre todo también porque se usan boquillas diferentes para cada una. Para el control de insecticidas, por lo general recomendamos que sea con boquilla de cono lleno para que tengas una mejor cobertura dentro del cultivo, que la plantita quede más impregnada del insecticida y de los foliares que tú le estés adicionando. Y para el caso de los herbicidas, por lo general recomendamos que sea de abanico plano para que tengas una mayor cobertura dentro del surco o dentro de la calle del surco. Entonces es por eso que nosotros no recomendamos el que se haga estas mezclas entre herbicidas e insecticidas. Insecticidas y nutrientes foliares va de acuerdo, pero sí separemos la de la parte de herbicidas. Esa sería mi recomendación. Perfecto Eli, gracias por tu recomendación y esperamos que sea de mucha utilidad para nuestros escuchas. ¿Tienes algún comentario o sugerencia final para nuestros amigos agricultores, Eli? Solamente agradecerles y animarlos a que realmente prueben las soluciones de maíces ganadores para que ellos puedan llevar y ver cómo realmente pueden proteger el 100% del potencial de rendimiento de su cultivo y que sean todavía más exitosos en su temporada como tal. Y bueno, aquí estaremos por cualquier duda. Pueden escribirnos y estaremos dándoles respuesta a cada una de sus preguntas que tengan. Muchas gracias. Elizabeth, es siempre un gusto tenerte con nosotros en el programa. Seguro que la audiencia también disfruta y aprende mucho contigo. Te esperamos por acá muy pronto. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Resumen del programa. La especialista en protección de cultivos, Elizabeth Jiménez, nos habló de las ventajas y beneficios de usar la solución Maíces Ganadores de Bayer para el control eficaz de malezas post-emergentes con la ayuda de Laudis y Meister, así como con recomendaciones muy importantes a considerar a la hora de mezclar estos productos con algunos otros para controlar problemas de plagas o para nutrir nuestro cultivo. Queridos amigos escuchas, llegamos al final del episodio 21 de Mi Cultivo Radio. Ojalá que la entrevista del día de hoy los ayude a obtener cultivos de maíz más protegidos y libres de malezas con la solución Maíces Ganadores de Bayer. No dejen de escribirnos. Nos interesa mucho conocer sus inquietudes y dudas para comentarlas en el programa con nuestros especialistas. ¡Hasta luego! Mi Cultivo Radio. El lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio. Bayer. El logo de Bayer. Laudis y Meister son marcas registradas de Grupo Bayer. Derechos reservados. Bayer. México. 2022. Categorías toxicológicas 4. Precaución. Clave de autorización 1633-00-20-1-A-1698. Productos ligeramente tóxicos. No se dejen al alcance de los niños. Lea las etiquetas. Cualquier uso distinto al autorizado será sancionado conforme a la ley, sin perjuicio de lo que establezcan otros ordenamientos legales. Para más información, entra a www.micultivo.bayer.com.mx. Las opiniones expresadas por las personas que aparecen en este video son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no reflejan la postura, puntos de vista u opinión de Bayer de México S.A.D.C.B. o cualquiera de sus filiales o empresas del mismo grupo de intereses corporativos y económicos, ni de sus empleados, directivos o administradores. Administradores.